Buenos días, de nuevo estamos con ustedes, con los programas de la provincia sobre memoria. Y tenemos hoy con nosotros a Matilde Cabello. Matilde Cabello, no hace falta presentación, pero yo voy a hacer algo de ella porque se lo merece en definitiva. Nació en Puerto Real en el año 1956, poeta y novelista y periodista también. Ha publicado más de 20 libros entre poesía y novela y todo ha estado relacionado con la ciudad de Córdoba, en la que vive hace más de 30 años. También es autora de guía y reportajes sobre historia y patrimonio de Córdoba, sobre la Mezquita Catedral, guía general de Córdoba y un calendario festivo también y una guía literaria. En los libros publicados como El Pozo del Manzano, El Libro de las Parturientas, Juego Desigual, así como trabajos de investigación y entrevistas sobre personajes ilustres de Córdoba. Ese es interesantísimo, donde aborda su vida con un enfoque diferente y particular que ella le imprime. Ovalada, La Última Luna, cuando el apogeo militar, económico, político, cultural y artístico, no solo en el Ándalo, sino en el mundo entero, estaba focalizado en Córdoba. Como buena gadinana, fue pregonera del carnaval de Córdoba. Lleva trabajando mucho tiempo también, estuve hablando ayer con ella y me dice que las crónicas violetas de los pueblos de Córdoba, ella lo tiene en la cabeza desde el año 85 y 86 que empezó con ellos, ¿no? Y aquí estamos. Matilde, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Por qué este título de crónica violeta? Porque hace falta una crónica, hace falta una crónica. Hacía falta una crónica de las mujeres de esta generación mía, ¿no? Mujeres un poco mayores. Y porque, bueno, yo estuve en la facultad ya mayor y la historia, entre las muchas cosas que descubrí de la historia es que se escribe en masculino y que la memoria es masculina. Los periodistas eran la mayoría masculino, los escritores eran masculinos, eran hombres. Entonces, nuestra memoria íntima, nuestra vida cotidiana no estaba escrita. Y muchos de los pasajes, estas cosas que yo he sido una niña de pueblo, estas cosas que nos contaban las vecinas, a fulanita le pasó esto, pues menganita, bueno y malo. Esa admiración que desde niña he sentido por las mujeres mayores, que yo creo que se refleja en las novelas, sobre todo en el Pozo del Manzano y en el libro de las parturientas. Esa admiración por esas mujeres fuertes, valientes, cuyas vidas se estaban detiriendo ya y esa memoria se iba a perder, como si iba a perder la de la memoria del Pozo del Manzano, que afortunadamente tuve la suerte de poder, no sin esfuerzo como casi todo lo que he hecho en esta vida, pero poder recoger la memoria de los más mayores. Cuando yo empecé a recoger la memoria del Pozo del Manzano en el 85, la gente tenía ya setenta y tantos y ochenta años, habían sido sordados y habían vivido la guerra. No la de los niños, que sería la generación de nuestros padres, no la de los niños, que sería la generación de nuestros padres, sino la memoria real de los que habían estado ahí peleando. Un error, que para mí es una satisfacción del Pozo, sería que yo siempre he recogido la memoria de todo el mundo, no he sido selectiva, porque creo que para entender, que es de lo que trato siempre de entender la empatía, hay que conocer las razones. Entonces, el Pozo del Manzano son las razones de cada uno, lo que yo traté de... La dificultad, pues que no a todo el mundo le gusta, sobre todo a la gente que está alienada, en partidos políticos, en ideología, y claro, pues no a todo el mundo. Esa fue la dificultad, pero creo que la objetividad ya no se lleva, evidentemente. Pero bueno, ahí empezó todo, ahí empezó todo. Y ahora, pues esta memoria no se conoce, son cosas muy curiosas. No solamente porque ese tiempo está en blanco. Tú lees los periódicos, no aparecen estos sucesos que ya nos narran. Sin embargo, ahora, pues te subes a la página, te vas a encontrar en las crónicas violetas de los pueblos de Córdoba, la página de Igualdad, que no agradeceré nunca lo suficiente a esta oportunidad que se presentó, como Alba Doblas decía, llegaste allí, curiosamente allí, mira, tengo este proyecto, me pareció interesante, pero tampoco me pareció, porque económicamente no necesitaba mucho presupuesto y tampoco yo pedía mucho. Y dice, y yo no me podía imaginar que esto iba a tener esta repercusión. Entonces se lo agradezco muchísimo porque ha sido, creo que es el gran trabajo de mi vida. Ha durado un año y creo que es el gran trabajo. Estoy muy satisfecha. Entonces, en las crónicas violetas que a mí me ha llamado mucho la atención, dime, ¿qué te encuentras cuando tú ibas predispuesta a encontrarte aquello o tú habías elaborado algo y propiciaste todo aquello? Claro, no, es que, a ver, hay trabajos, tú lo sabes, porque ya somos de la misma generación, y sobre todo en periodismo y en literatura, hay trabajos, a mí me han, lo puedo decir, me han plagiado mucho en esta ciudad. Entonces, yo he sacado, además, están ahí las hemerotecas, a lo mejor yo he sacado un personaje que me he tirado, o sea, con los personajes, los cordobeses en la historia, que habrá cerca de mil personajes durante cinco años, pues entonces yo buscaba un personaje y lo buscaba e investigaba, si había memoria de hijos lo buscaba y me lo curraba, como dice la gente joven, o como decíamos, de jóvenes. Entonces, claro, este trabajo tiene un pozo de mucho tiempo, de mi propia memoria, de mi propio conocimiento de ese tiempo, porque es el mío, entonces ahí hay, digamos, un valor añadido a lo que yo pueda hacer. Luego yo reconozco que, afortunadamente, es verdad que me comunico bien con la gente, no por nada, sino porque le pongo mucho cariño a lo que hago. Puedo tener muchos defectos, pero es verdad que lo que hago, lo hago con amor y con cariño, y más hacia ellas, que son mi memoria y son mis maestras, son mis madres todas. Entonces, claro, hay ahí ese referente y esas capacidades que ya estaban, porque eran muchos años conviviendo con ellas. Entonces, yo en principio planteo también los talleres, la experiencia de los talleres, que siempre los he hecho para mujeres, talleres de técnica literaria, de técnica. Yo les doy los cuatro trucos para empezar a escribir. Intento dar las oportunidades que a mí no me dieron. Yo hasta que conocí a Juana Castro, he escrito desde niña, pero hasta que conocí a Juana Castro no tuve a nadie que me dijera, esto por aquí, esto por allí, léete este libro, léete el otro. Yo estaba dando palos de ciego. Entonces, todas esas técnicas que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi trayectoria literaria y periodística, la aplico. Entonces, yo hice un proyecto que tuvo mucho éxito, y llevo ya con él, pues, creo que desde el 90... Empecé en la cárcel con las presas, y a partir de ahí empecé a desarrollarlo. Lo he hecho incluso en geriátrico, con mujeres analfabetas, grabándole. Entonces, es recoger su memoria. Y empieza así. Yo voy, doy mi taller, gracias a las bibliotecarias y a las concejalas de igualdad, damos el taller en la biblioteca, en los pueblos. Los pueblos lo solicitan a diputación. Yo me voy al pueblo, estoy con ellas. Deberían ser hora y media, pero al final nos tiramos tres horas. Me quedo allí esa noche. Quedo con ellas para desayunar, las que se hayan quedado con dudas. Y luego me vuelvo, o depende de cómo tengan ellas el tiempo. Ellas desarrollan su memoria. Hay un pequeño ejercicio, un truco, a ver, ¿de quién quieres escribir? De mi madre, de mí, de mi abuela. Y ellas mismas cuentan su memoria mediante una ficha. Me llamo fulanita, nací en... y quiero hablar de mi madre. Ella nació en el año tal. Y ellas empiezan a desarrollar la historia de su madre. Y la escriben a mano, con su carencia. Ha habido desde profesoras hasta mujeres que no han ido a la escuela nunca. Y que están ahora en la escuela de adultos. Entonces se desarrolla esa ficha que yo le digo, esa biografía. Que es maravillosa, para mí ahora mismo es un tesoro la carpeta que tengo con sus memorias y con sus letras. Y entonces, al día siguiente, pues volvemos otra vez a reunirnos. Y aquí, ¿qué querías decir? Porque no lo amplías un poquito. Y entonces ellas van ampliando, van contando. Mira, aquí se te ha olvidado. Y, pues, ¿se te ha olvidado algo? Sí, porque cuando he oído a Menganita contar que su madre, pues la mía... Ya, pues mira, pones aquí un uno. Y coges otro folio y pones otro uno. Cosas muy básicas. Y entonces empiezan a desarrollar esa anécdota que... Y claro, pues, te cuentan lo que es importante para ellas. Y estamos conociendo historias impresionantes. Y la memoria incluso histórica. Están dando documentación un bombardeo de que murieron muchos niños ahí en Cerro Muriano. Que no está documentado porque me encontré con el profesor de contemporánea, Barragán. Le dijo, oye, ¿tú tienes noticia de que murieron unos niños pequeños? Dice, no, yo tampoco tenía noticia de eso. Bueno, pues, dan testimonios de sucesos que no... inéditos. Y entonces luego, pues, nada, volvemos. Yo me vuelvo con mi escrito y luego después vienen los productores, mis compañeros de la televisión municipal, que tenemos muy buena comunicación. Y es que hay que tener mucha sensibilidad para este tema. Hay que tener mucha sensibilidad. Y entonces, pues, recogen unos fragmentos de sus vidas. Y todo eso, pues, está en Crónicas Violetas de los pueblos de Córdoba, porque en realidad son las crónicas. Lo que significan las crónicas en historia, ¿no? Los cronistas. Sí. Los cronistas. No ha habido cronistas nunca. Ha habido... Las cronistas no existen. Y entonces, pues, intentamos que ellas sean cronistas de sus propias vidas. ¿Qué respuesta encuentras en ellas? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? A ver, cuéntame. Mira, yo he llorado. Me he reído muchísimo. Me he sentido pequeñita, 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 ante la capacidad de sobrevivir, ante su alegría, ante su positivismo, ante ese agradecimiento que tienen a la vida, porque lo han pasado muy mal. Y en un momento determinado, tienen una paguita, como ellas dicen, van a la escuela de adultos. Para ellas, la escuela de adultos es básico. Tendríamos que prestar más atención a los profesores de adultos. Y entonces están ahí. Ya te digo que hay de todo, ¿eh? Que hay mujeres con una formación académica o intelectual o intelectual o académica. Hay de todo. Pero las mujeres realmente, hacia quienes vamos a entrar, son personas que no han ido a la escuela, que tuvieron que dejar la escuela muy jóvenes, que añoraron siempre la escuela, que querían aprender a leer y a escribir, que no podían. Es que me emociona recordarlas. Entonces, me han dado mucho. Ya te digo que es el trabajo más emotivo que he podido hacer. Y me gustaría volver. Me gustaría volver ahora con más tiempo, simplemente para echar un café con ellas y para disfrutar de ellas otro poco, ¿no? Porque es que son mujeres excepcionales. No es un adjetivo. Son mujeres únicas, de verdad. Son mujeres increíbles. Gracias a ellas. Gracias a ellas. Este país pudo sobrevivir. Si no hubiera sido por esa economía doméstica y por el trabajo doméstico, ¿dónde estaríamos? Es que cuando no se reconoce que el trabajo de las mujeres es más importante que el de los hombres, porque, bueno, los hombres suponen economía. Estamos en una sociedad cada vez más en que todo es industria, ¿vale? Pues entonces reconocemos más. Pero, ¿y la economía doméstica? ¿Y la infraestructura de una familia? ¿Quién la ha puesto? ¿Y en qué condiciones? Entonces, yo he aprendido mucho. He aprendido muchísimo con ellas. Y me he dado cuenta, sobre todo, que no tenemos derecho a quejarnos de nada, por muy difícil que haya sido nuestra vida. Sí, comparado con eso, ¿no? El reconocimiento, cuando llega este reconocimiento, porque, en definitiva, tú lo que haces es reconocer un valor que estaba ahí, que ellas tenían. ¿Cómo reciben esto? Ellas son adorables con cualquier cosa que tú hagas por ellas, ¿no? Porque son mujeres que están acostumbradas a dar mucho, a sacrificarse mucho y a no tener respuesta. En principio, están muy reticentes, dependiendo de los pueblos. Luego, es todo muy heterogéneo. Porque, por ejemplo, en Carcahuay fue una grabación, fue una grabación, la grabación, claro, es la imagen pública del proyecto, pero realmente el taller, esas horas que pasamos juntas, desarrollando ellas, ahí es donde está realmente donde ellas se abren. Y nada, pues se trata de sentir, al principio se sienten reticentes, otras están deseando, otras están deseando, porque saben que que eso se queda ahí. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Y luego, además, la historia de que, bueno, yo se lo cuento a mi nieto y dice, ah, abuela ya está con su historia. Eso nos pasa a todos, de alguna manera, o lo hemos hecho casi todos, ¿no? Y entonces se siente muy, pensar que es su historia. Luego, claro, hay que tener mucha sensibilidad, porque muchas tienen, hay historias también de maltrato, en las que ellas no se han reconocido, hasta muy mayores. Afortunadamente, sabemos que los temas de igualdad nos están abriendo mucho los ojos a las mujeres, ¿no? a los hombres también, pero sobre todo a las mujeres, que muchas de nosotras no hemos sido conscientes de los micromachismos, del maltrato psicológico, por ejemplo, y ellas tampoco, a lo mejor, han sido conscientes, era lo natural que un marido llegara y te tuvieras que levantar a freírle el pescado, era lo natural, o incluso que te diera una torta, o que bebiera y se pusiera violento. Entonces, ellas han descubierto, afortunadamente, gracias a todos los programas de información y a toda la sensibilización que se está desarrollando, ellas ahora son conscientes de que han sufrido malos tratos, algunas de ellas. Entonces, cuando ya estamos unas horas juntas y nos sentimos, no es que nos sintamos, yo personalmente ya las siento como amigas, y ellas también, y entonces ya ahí se cuentan cosas tremendas que no se deberían hacer públicas por los hijos, hay que tener mucha sensibilidad y mucho cuidado, pero ellas lo van contando y a veces, bueno, pues a la hora de grabar tenemos que cortar algunos comentarios y entonces es la confianza y la mayoría de ellas dicen tienes que volver porque tengo más cosas que contarte, ya te tratan como una psicóloga o como una amiga de toda la vida, ¿no? Y se sienten liberadas, en definitiva. Ellas han contado eso y se sienten liberadas. Y hay testimonios muy sencillos que la emoción está en esa sencillez con que lo cuentan. Ellas tratan de no meter localismos, pero están descubriendo términos maravillosos, fascinantes. Como estaba en Madra, no era, en la Rambla tienen otro término para hablar de los hijos en Madrao, ¿no? Y en torno a todo eso hay una vertiente antropológica que te van, es que claro, los hijos en Madrao suelen tener luego más problemas en el matrimonio. Yo, mi idea es publicar lo que tengo, pero sobre todo dejarlo en la facultad porque yo creo que ahí hay un trabajo de antropología para los niños jóvenes y para los que vengan o los que ya están maravillosos. Entonces, creo que es un trabajo interesante a nivel de información, la idea de la grabación también. Yo te voy a contar una anécdota que a mí me ocurrió con mi madre. Yo, muy poco antes de morir ella, ella murió con 88 años, 87, 88, pero ya había estado muchas veces ingresada en el hospital por carencias que tenía y tal, pero ella siempre le ha funcionado muy bien la cabeza y yo decía, como yo no le haga esto, yo le escribí un versito y unas cositas de cuando mi padre estaba en la cárcel y yo digo, esto como reconocimiento a ella, yo lo tengo que hacer y que se me muere y que, bueno, yo cogí una estrofa y le hice y se lo hice en un cuadro y se lo regalé. Bueno, aquello fue para ella tremendo, pero luego cogí, llamé a unos pocos de amigos, bueno, unos pocos que nos juntamos allí, 40 o 50, pedí un local en el ayuntamiento, invité también a los partidos políticos, a todos los que había, sin distinción ninguna y a los amigos, los amigos sobre todo. y cuando yo empecé a leer aquello que ella lo conocía, que ella lo conocía, pero ella fue empezar a leerlo y yo reconociendo que el valor de todas estas mujeres y de ella, porque ella había tenido que pasar mucho y una serie de circunstancias y aquello era un reconocimiento no solamente mío, sino de toda la gente que estaba allí. Bueno, ella empezó a llorar desde el comienzo hasta el final. Qué linda. Bueno, fue aquello y una mujer, una mujer amiga de ella, a mí, lo recuerdo, le llevó un ramo de flores. Su historia. Sí, sí, es muy emotivo. Es decir, que el reconocimiento este ha sido una generación que no lo ha tenido y yo cuando anoche estaba viendo aquellos personajes, yo me representaba a mi madre también, ¿no? Es que son una generación de mujeres que han luchado tanto, que se han sacrificado tanto y estas casi son de nuestra, vamos, yo soy un poco mayor que tú, eran de mi edad, ¿no? De todo lo que, pero la mujer es que lo había sufrido en grado sumo, ¿no? Toda esta, ¿por qué? Porque luego había seguido y tal. Claro. Algunas, algunas habían sido felices y con, con, por justicia, ¿no? Se habían casado, estaban enamoradas, estaban, y yo, de verdad, anoche disfruté. Es que, realmente disfruta, es lo que digo, la emoción, llora, te ríes con ella, pero es que se trata un poco de eso, ¿no? De, de que ellas nos cuenten porque se quedan con, además se lo notan, no están deseando de, de contarte esas historias. A veces, se emocionan tanto y se, como yo digo, no vengáis arriba que luego esto lo van a ver los niños, ¿no? Nos reímos mucho y, vale, vale, no te preocupes que yo eso lo corto, no te preocupes que esto nos lo contamos y entonces, claro, ellas ver que, que algo, que los demás lo van a saber su vida, ¿no? Porque a la gente mayor les gusta mucho. Yo eso lo descubrí hace años, de, hablas de tu madre, yo creo que mucho, mucho, en novelas sobre todo, es mi madre, es mi madre, porque es lo que mi madre me contaba, el lenguaje de mi madre, es mi madre, su memoria, su... La madre, y las mujeres que han tenido una significación especial en nuestra, en nuestra sociedad y sobre todo en las sociedades, yo digo así, entre comillas, pueblerinas, ¿no? De pueblo, de pueblo, donde todo, todo ha sido, todo ha sido llevado por ellas, porque unas veces ha faltado el marido de una manera o de otra, o ha estado trabajando o ha estado tal, y ellas han sido las que han hecho el armazón de esta sociedad, ¿no? Y en todas las circunstancias, porque no solamente ellas, muchas mujeres hemos estado solas, muchas mujeres hemos estado solas y en condiciones muy desfavorables, porque cuando el marido faltaba, por cualquier razón, antes por la guerra, por las prisiones, y ahora, porque había, todavía en mi generación, había divorcios y separaciones muy complicadas, también hemos sido las madres. Alguien tendrá que escribir también luego la historia de estas mujeres que nacieron en los cincuenta, en los sesenta, que también ha sido el tránsito de los setenta, la época en que empezamos a incorporarnos al trabajo, los primeros divorcios, también lo podrán contar, como la ley no te amparaba para nada, como todo era teoría, desde los lobbies estos que se inventaron hasta la igualdad de aquel momento oficial, no te echaba un cable, porque no, porque no, como ha estado todo condicionado por el signo político, son muchas cuestiones que yo creo que este tema también sería para alguien que venga dispuesta a abordarlo, y yo estaría encantada de hacer una crónica violeta de esta generación nuestra también, porque hemos sido las madres, hemos sido las madres, siempre, las que hemos tirado para adelante como dicen ellas. Bueno, y entonces ha abordado un poco por la relación que yo vi allí de mujeres, ha abordado un poco lo que fue la provincia en el norte de la provincia, ¿no? No, nosotros, bueno, también había de Fernanúñez alguna. Se propone y los ayuntamientos lo solicitan. Ya. Entonces, los ayuntamientos se solicitan y se hizo primero así en plan un poco a ver cómo podía funcionar. Hubo un proyecto inicial de dos pueblos, uno fue Fuente Palmera y los dos primeros fueron Fuente Palmera y, espera, que creo que lo tengo por aquí. Los primeros pueblos que hicimos fueron Fuente Palmera y ovejos. Y ovejos. Otro pueblo más, no está aquí todavía. La cuestión es que lo hicimos en Fuente Palmera y luego el ayuntamiento le pareció poco. Entonces, nos encargó otro ya con todas las aldeas de Fuente Palmera, todas las colonias. y bueno, hicimos esos dos, Villanueva de Córdoba y Fuente Palmera. Hicimos esos dos, uno de la sierra y otro. Pero luego después, pues los ayuntamientos en el siguiente curso, los ayuntamientos lo solicitan y nosotras vamos, vamos, yo voy, yo me cojo mi autobús y me busco mi hotelito y me paso allí un par de días que los voy a echar de menos si no hay posibilidad de continuación que no lo siga. Hombre, yo creo que sería una pérdida una pérdida enorme que no se hicieran casi todos los pueblos de la provincia porque es que hay, es que en cada pueblo hay una historia o cada persona es su historia y eso es un mundo que tenemos que rescatar y tenemos que empeñarnos en que así sea. Yo creo que es necesario, es que no es algo que es necesario, es lo que te decía y es necesario hacerlo con cariño y con especial sensibilidad porque no, aparte que son, las mujeres mayores somos listas ya por los años y por la experiencia entonces yo creo que esa apertura que encuentras en ella lo primero es cuidado, esta que viene aquí ¿no? porque es normal, nos pasa a todas y esa manera de ir entrando y de ir comunicándote con los ojos, con lo que dices, con lo que te contestan, eso perdóname si suena un poco prepotente pero es muy difícil entonces puede pasar lo que te decía antes que se haga así pero a mí no hay cosas que más coraje me dé y más tristeza más que coraje que tú inicies una serie o un proyecto o algo y luego venga alguien arrebatarlo ¿no? a hacerlo si ya no pero si lo hace mejor sinceramente mi labor es divulgativa básicamente yo soy sobre todo investigadora por encima de todo entonces la divulgación es lo que me interesa pero que vengan luego te sustituyan de alguna manera aunque no sería este el caso ya te digo pero me ha pasado con los personajes del diario Córdoba me ha pasado con mis paseos por la ciudad que luego venga alguien y te sustituya y se limite simplemente a contarlo simplemente a contarlo por supuesto sin mencionarte pero bueno simplemente a contarlo entonces es como no sé como si tienes un hijo que lo has criado que lo has amamantado y cuando crece pues lo ves que va de la mano de una persona que no le importa como dicen en mi tierra que le importa un carajo como salga el niño lo que le interesa es estar ahí y llegar al niño de la mano esa es la gran pena que me ha pasado hasta ahora y en este caso pues yo misma he intentado buscar a alguien que pudiera en fin esto ahora mismo está en el aire porque desde luego si lo tengo que dejar no me gustaría dejarlo en manos de cualquiera sinceramente no me gustaría bueno pues esto esto serían las crónicas violetas pero ya a la entrada ya me habías dicho que estaba jubilada ¿cuáles son tus proyectos ahora? muchísimo cariño muchísimo mira estoy yo no sé lo que te diría ahora mismo estoy de vacaciones pues yo no he tenido vacaciones porque cuando era periodista tú sabes que los periódicos en verano y en yo vivía de esto que me decían ¿cómo podías publicar? si hasta cinco yo tenía más publicaciones muchas veces que los compañeros de plantilla siendo colaboradora reportajes tenía ¿cómo digo? pues porque tengo que comer si publico cinco veces tengo entonces quiero decir eso entonces he trabajado hasta en verano muchas veces miran pero ¿cómo puedes tener? pues sí dos o tres mil no sé cuántas tengo de publicaciones entrevistas reportajes hechos de todo entonces claro eso está ahí que no sé lo que puedo hacer con él porque gente de luz se publicó alguna pero eso está ahí amontonado esto está ahí amontonado porque ya sabes lo que es vida autónoma y de la gestión cultural y del periodismo y de la escritura escribir es morir como dijo como dijo Larra entonces bueno ahí ahora mismo estoy de vacaciones porque no no he tenido vacaciones no he tenido vacaciones realmente yo a lo mejor he descansado una semana pero poco más porque siempre tengo novelillas las novelillas como yo digo hay que escribirla entonces para mí era un placer por ejemplo ponerme a levantarme por la mañana y sentarme en el ordenador o coger la libretilla y escribir poesía y poder estar una semana entonces no eran vacaciones realmente porque incluso cuando he cogido algunas vacaciones siempre iba con mi libreta y con mis cosas entonces ahora estoy de vacaciones de verdad y me siento muy extraña yo creo que esa sensación la tendrán todos de mirar la agenda y decir no tengo no tengo nada ¿no? bueno pero quiero hacer muchas cosas vale quiero si pudiera seguir con este proyecto me gustaría continuarlo si no puedo seguir con él me gustaría hacer algo con las memorias de las mujeres que tengo recogidas eh tengo dos novelas inéditas y todavía sin concluir tengo varios poemarios llevo sin publicar poesía mucho tiempo bueno que tiene muchas cosas tengo muchas cosas eh mira yo a a una amiga mía eh catalana eh una vez que fui por allí pues le llevé tu libro el de Walada ajá a ella le encantó y me dijo ay ¿quién es esta mujer? ¿cómo? claro bueno pero ahora al marido eh yo le he regalado otro libro otro libro que no tenía nada más que uno un ejemplar que era eh eh ¿te acuerdas cuando decíamos tres palabras seguidas? eso me dice a mí mi médica ¿de quién? el comercio de cercanía ah bueno eso es una joyita porque eso como no se vende eso es una maravilla bueno pues a él se le mandé yo porque él ellos allí hasta que se han jubilado tenían un autoservicio ajá entonces y él ha estado aquí también en en Córdoba y en Posadas ¿no? le habrán cantado bueno fue dice José esto es una maravilla esto esto como se ha escrito ve José pues eso se ha escrito en la pandemia eh ese libro fue ese ese encargo fue un regalo ya ese fue un regalo porque que te lo encargaran antes de la pandemia habíamos hecho el trabajo de campo con Villalobos nos paseamos por los barrios me dieron documentación de esa también me dio mucho Juan que tú sabes cómo es Juan y y estaba todo hecho incluso el trabajo de archivo estaba hecho entonces claro viene la pandemia y te puedes sentar a escribir porque eh no no puedes salir de casa y entonces ahí sí que cumplí yo mi sueño de de ser escritora como las de la tele que digo ¿no? de levantarte y sentarte a escribir y pues eso entonces ese libro pero es que está hecho con también es la memoria yo dirigí el gabinete de prensa de los comerciantes durante cinco años aquí en Córdoba hacía la memoria ya desde hacía tiempo saqué una revista y entonces claro el comercio para mí era algo muy cercano entonces eso de poder mezclar en mi mi formación como historiadora mi información como como bueno pues como jefa del gabinete de prensa que eso te da tienes que tener mucha información el conocimiento digamos de aquellos años y mi memoria y la de mis padres siempre volvemos a la memoria ¿no? porque si has visto el recuerdo es de la libreta de fiao de mañana te lo pagará mi madre de las arropieras que nos llevaban de la mano a comprar las arropías también hay un recuerdo de de la infancia entonces yo creo que esa mezcolanza es lo que lo hace interesante bueno pues aquí adelantamos un poco que el día 3 de febrero Matilde Cabello estará también en nuestra asociación entre Quijote y Sancho a presentar el libro a los socios de la asociación y allí la vamos a recibir con todo el cariño que ella se merece bueno y con el que yo os tengo a todos porque es verdad que bueno alguna cosa más que nos tengas que decir no nada yo estoy encantadísima no sabes cuando he abierto la cuando he abierto la agenda hoy no me he encontrado más que tú y ahora pues tengo dos nietos preciosos una niña chiquita y otro más mayorcito y quiero ver cómo cómo es esta etapa de momento de vacaciones y bueno y ahora pues quizás lo que haga es reivindicarme porque la humildad tú has leído el abuelo has visto la película tú has visto al final cuando se van a suicidar que al final no lo hacen que le dice qué bueno es ser malo yo he sido un hombre bueno le dice al amigo y dice el abuelo yo creo que si dice pues qué malo es ser bueno yo creo que que a veces la humildad la honestidad me lo voy a echar porque ya puedo hacerlo a veces no es buena entonces eso de ahora lo que quisiera era reivindicarme un poco poder hablar con libertad que no la he tenido hasta ahora porque siempre depende de alguien económicamente o laboralmente yo diría reivindicar lo que es mío reivindicar mi sitio en Córdoba que creo que me lo he ganado a pulso al margen de instituciones que no todas no de instituciones no puedo hablar en general mal pero sí de círculos y de asociaciones y de de grupúsculos que que no solamente me han vetado a lo largo de todo este tiempo sino que han utilizado mi trabajo y mi sacrificio para para engrosar sus egos ahora me voy a dedicar a reivindicar lo que he hecho hasta ahora a mostrarlo a enseñarlo y y a que el público compare bueno pues aquí tienes tu casa y esto es una ventana para para todo lo que tú 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 desees y seguro que va a ser interesante siempre no sabes cómo te lo agradezco te lo agradezco infinitamente bueno pues tú sabes que eso es así que además yo lo siento de corazón lo sé lo sé eso se nota el otro día en Cádiz me encontré con una señora y le pregunté digo ¿conoces a alguien? pues yo tenía una señora allí que me alquilaba una habitación una señora mayor y tuvimos una convicción una vivencia muy agradable y allí en la plaza La Viña que es donde yo voy siempre le digo a una señora que estaba sentada porque en Cádiz todavía en La Viña se sientan en la silla en la puerta y digo yo estaba con Carmen sí me acuerdo de ti no sé qué digo a ver si conoce alguna señora mayor que necesite compañía yo le pago la habitación digo pero que estemos juntas yo iré vendré y dice vale dame tu teléfono digo es que si usted quiere yo le puede usted pedir yo le doy el carnet y dice no niña a la gente con mirarla a los ojos y escucharla se las conoce por eso te digo yo a ti a la gente con mirarla a los ojos y escucharla se las conoce bueno pues nos hemos mirado a los ojos Matilde yo mirando a Matilde y ella mirándome a mí y así nos despedimos esta mañana de ustedes encantado de haber tenido aquí a Matilde igualmente cuídate y feliz año y s años y arrive